Y ni modo de no levantar de polvadera Ya nos vamos bailando hasta la Ciudad de México San Andrés de Pontepec, Santa María de Tahuacán Y Santiago de Cabeca ¡Y un bien anday! ¡A la Unión Americana nos vamos bailando y zapateando! Gente de California, de Chicago, de Texas ¡Y puro para adelante paisanos! ¡Es el manchuelo amanecer! ¡Es el amanecer del señor Josué Romualdo! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para estar recibiéndolo! ¡El día de hoy es el plazo del estado hermano de Puebla de Acatlán de Osorio! ¡Hoy hace su ritmo una gran gananería! ¡Piéndoles amigos, allá o donde quiera que se encuentre! ¡A muchas horas de distancia! ¡Todo listo! ¡Con nervios de acero! ¡Fuerza y valor! ¡Hoy pisan en este sagrado ruedo! ¡Los niños de Prado! ¡Y si es voluntad tuya, tú mismo nos digas Padre! ¡Denle puerta! ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Caica en los cabezales! ¡Venid! ¡Venid a mi hijo mío! ¡Que tu monta la he dando por buena! ¡A ver! ¡Venga Sabiana! ¡Venga el moro! ¡Sorre! ¡Venid a mi hijo! 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 ¡Por tu pobre ya no quieres hacer! ¡Ahora tiene dinero de saber! ¡Venid a mi hijo! ¡Ahora no lo quiere! ¡Ahora no lo quiere! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Preparo punto fuego! ¡Quieres poner! ¡Y ahí está el cortito! ¡Hay que estar vuelta! ¡Hay que estar vuelta! ¡Se viene! ¡El hombre me pelea! ¡El hombre se va! ¡Ruégate! 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 ¡Eso mucho es lo que dejó! ¡Las manos rotas no suban! ¡Las piernas tiemblan! ¡El corazón se acelera! ¡Vamos a ver! ¡Dice el ganadero que solo la ría no sabe lo que está en el total! ¡Ahí lo tiene! ¡No se le mueve! ¡No se le mueve! ¡Vamos a ver este peregrino! ¡Vamos a verlo! ¡Listo la puerta! ¡Listo la puerta! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está midiendo! ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! ¡Alguien se le mueve! ¡Venirá la pica! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Mamá! ¡Empare! ¡A la repeta de la carrera de Prentón! ¡Empare! ¡A la repeta de la carrera de Prentón! ¡Ahí se lo viene! ¡Ahí se lo viene! ¡Vamos a decir es como la reta! ¡Empare! ¡Quien se pone la corpada de la pierna! Mirá la fija, mirá la fija Lo está viviendo Le va a caer, le va a caer Y ahí es que no Hay que hacer la vuelta Ahí está la vuelta, la vuelta, la vuelta Pelele, pelele Ahí está el hombre que pelea El rojo y el rojo No se decide cómo, se decide cuando Ahí se prepara Le mete una, le mete la otra Tira, tira, pistolero Vamos a ver este poder Que es el poder divino ¡Vuelta! ¡Vuelta, papá! ¡Ya hay quien tira! ¡Empieza la revolver onda! Ahí está el chica, el chica se anda mal ¡Se va, se va! ¡Ruélate, papá! ¡Ya hay quien tira! ¡Empieza la revolver onda! ¡Ahí está el chica, el chica se anda mal! ¡Se va, se va! ¡Ruélate, ruélate! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Vamos a ver si lo agarra! ¡Fuerta! ¡Fuerta Camurales! ¡Y hay que tirarlo! ¡Se le va! ¡Se le fue el maricero! ¡Se le fue el maricero! ¡Se le fue el maricero! ¡El jinete sigue arriba! ¡El jinete la pelea! ¡Échame un aplauso! ¡Ese es el emigrante! ¡Allá va toda la gente del Estado de México! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie se mueve! ¡Vamos a ver si lo agarra! ¡Toro y jinete, jinete y toro! ¡Son los niños de flaca! ¡Son los niños de flaca! ¡Oyen este, Jani Pedazo! ¡Vamos a ver a este Junior! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y hay que tirarlo! ¡Hay que tirarlo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y hay que tirarlo! ¡Hay que tirarlo! ¡El marín! ¡El ron, el sanzonino de pocha! ¡Quién dijo miedo, quién dijo miedo! ¡Una salida impresionante, una salida impresionante! ¡Ahí se obtiene, aprovechalo! ¡Díselo fuerte, díselo fuerte! ¡Que se vea, que se vea de una vez, hombre! ¡Fuerto! ¡Vuelta, papá! ¡Y aquí estiró! ¡Hay que acabar el libre! ¡El gallo! ¡El ritmo! ¡Baniel! ¡Baniel! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Y aquí estiró! ¡Lo busca arriba! ¡Lo busca abajo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Líselo fuerte, listo la puerta! ¡Ahí se viene, ahí se viene! ¡Aprovechalo, burrita! ¡Añárselo! ¡Es el mañanero! ¡Eres un doble de rancho el amanecer! ¡Fuerto! ¡Y ahí está de la vuelta! ¡Ahí está de la vuelta! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Ay, el hombre de pelea! ¡Va, el mañanero! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Chicos, Maclin! ¡Allá nos pueden agregar! ¡Nosotros les vamos a dar el like a su solicitud! ¡El hermano, muchas gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Recuérdelo! ¡Si toma! ¡Ajá, el hombre de pelea! ¡Ahí no está viniendo! ¡Cuálta! ¡Cuálta, cuálta! ¡Y aquí se lo apache! ¡Ay, el gallamero! ¡Clavero! ¡Apache! ¡Apache! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Eche, me aplauso! ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¡Empanés! ¡Y hay quien tiró! ¡Le da por un lado! ¡Le da por el otro! ¡Es un modo de rancho de amanecer! ¡Empanés! Rancho de amanecer de Josué Romano ¡Se va a abrir la caula! ¡Se va a abrir la caula! ¡Que se vea! ¡Que se vea de una vez! ¡Fuelta! 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 ¡Que hay quien tiró! ¡Hay quien tiró! ¡Ya lo vengo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Que hay quien tiró! ¡Hay quien tiró! ¡Ya lo vengo! ¡Fuelta! ¡Qué torazo! ¡Es el poder americano! ¡SUSCRIBETE! Sh readiness ... �